Para todos arrancamos la semana, vamos a conocer las condiciones a detalle, hoy amanecemos con 6 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, sensación térmica por debajo de lo que nos está marcando el termómetro, así que a manejar con mucha precaución porque también se están reportando precipitaciones y a salir bien abrigado de casa. Por suerte hoy los pequeños no van a la escuela, así que a tenerlos resguardados en casa con estas bajas temperaturas, bien calientitos en casita, viento a 13 kilómetros por hora, la humedad con el 93% y la presión atmosférica en 1026 milibares. Recordarle que el día de hoy seguiremos con pronóstico de precipitación, 20% de probabilidad de lluvia para esta jornada, se espera que nuestra máxima llegue a solo 12 grados, 10 de la noche y el termómetro vuelve a valores de un solo dígito, 9 grados Celsius. Próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Seguiremos con condiciones de nubosidad, al menos para el día de mañana con este 20% de probabilidad de lluvia, ya miércoles, jueves y viernes desaparece el pronóstico de precipitación, las temperaturas poco a poco irán elevándose, todavía mañana martes ambiente frío, tía la mínima máxima de 13 grados, miércoles, jueves y viernes vea los valores máximos entre los 19 y 24 grados y las mínimas de 11 a 14 grados. Hasta aquí con los detalles, yo volveremos adelante con más información. Muy buenos días.